Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Es un placer estar de regreso con todos ustedes. Hoy les comparto muy buena información acerca del estilo ecléctico y les confieso que es el estilo que estoy incorporando en mi hogar. Si al igual que yo eres una persona que no logra encajar con un solo estilo decorativo porque te gusta un poco de cada uno de ellos o simplemente ningún estilo determinado te llena o satisface, entonces lo tuyo es el ecléctico. ¿Quieres salir de dudas y comprobarlo? Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video, pero no te vayas sin antes suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Primero veamos, ¿qué es el eclectismo? Es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. También se aplica de forma libre a la variedad de estilos con el objetivo de lograr un estilo único. Este estilo nace en Francia, pero rápidamente es exportado por toda Europa y luego llega a los Estados Unidos. ¿Qué define al estilo ecléctico? Lo define una recopilación de varios elementos que encajan bien entre ellos, lo que significa que para nada se trata de solo juntar o llenar cosas sin sentido en un espacio, sino que debemos buscar la armonía entre esos elementos. Esto consiste en mezclar formas, colores y diseños para lograr un todo unitario. ¿Cuál es su principal característica? La principal característica del estilo ecléctico es combinar con acierto dos o más estilos en una nueva estructura, que dé como resultado algo nuevo con mucha personalidad y carácter. Al estilo ecléctico lo forman muchas tendencias. Son precisamente estas tendencias las que lo han puesto de moda y las revistas de interiorismo lo dicen, donde se coloca como portada en la mayoría, esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo, el oriente y el occidente, el lujo y lo usado. Todo un encanto sin duda. Se trata de llenar espacios con objetos que nos gusten y hagan un buen conjunto, no importa de qué estilo vengan. Aunque claro, no se trata de solo mezclar sin criterio, ya que todo se escucha muy sencillo, pero en esto hay que ser muy cuidadosos para no convertirlo en algo caótico. En el estilo ecléctico, la combinación de láminas y cuadros se adaptan perfectamente al espíritu, espacio y estilo para crear una estancia con tu propio sello y personalidad. Entre otra de las sugerencias está el decorar a manera que todo espacio mantenga sintonía. Incorporar texturas y colores donde existe la amplia libertad de combinaciones y posibilidades infinitas. Por ejemplo, un cuadro clásico al que puedes colocar detrás de un sofá moderno. En el estilo ecléctico, no existen normas a las que sujetar diseños o en las que basar creaciones. En este estilo, solo caben las expectativas de crear algo exclusivo, personal y atemporal. Y eres tú quien debe extraer de cualquier lugar aquello que le aporte algo a tu vida o que tenga algún significado especial para crear ambientes perfectos donde vivir. Aunque todo lo anterior se escuche muy fácil, cuidado. El ecléctico es muy difícil de lograr para algunos y puede llegar a ser muy complicado. Así que pon mucha atención. El objetivo es lograr, como en todos los estilos que te he presentado, espacios que denoten armonía. Ahora que sabes que en el estilo no existen reglas estrictas, pero sí pautas a seguir para conseguir el mejor de los resultados, aquí tienes algunas recomendaciones. Por ejemplo, primero plantea el concepto de temática que quieres transmitir y seguir esa línea. De esa forma evitarás el caos de texturas, colores y estilos. Esta es una sugerencia la más importante y el punto de partida para comenzar el proyecto. En este estilo debes incluir sí o sí por lo menos un elemento que le dé un toque vintage al espacio. Entre estos elementos se encuentran los cuadros antiguos, los muebles clásicos o las bellas lámparas del siglo XIX. Si cuentas con alguno de estos elementos mencionados, vas por muy buen camino. La inspiración sin duda la puedes sacar de alguna foto antigua, la escena de una película o una exposición de arte. Siéntete libre e inspirado. Creo que esta recomendación ya la han escuchado en otro de mis videos, pero es que en este estilo sucede lo mismo y es el evitar comprar a juego el mobiliario, aunque te resulte más económico quizá, pero para conseguir un ecléctico de lujo debemos evitar esto a toda costa y variar, comprando elementos de distintas tiendas y en distintos estilos. La paleta de colores, otro punto súper súper importante y con mayúsculas te lo digo, planifica con absoluta atención el esquema de colores, porque si bien te he venido diciendo desde el principio del vídeo, que hay libertad en muchos aspectos dentro del ecléctico, una gama cromática bien elegida hace magia, ya sea en tonos similares o combinando tonos complementarios. Esto dará coherencia al resto de la decoración, ojo, en el tema de los colores. El estilo ecléctico se puede emplear en cualquier estancia de la casa, incluso en la sala de baño. Y si lo tuyo son las texturas y jugar con ellas, en este estilo puedes emplearlas en los revestimientos. Texturas muy atractivas, pero con cuidado de no saturar los espacios. Siempre debes de crear un nivel de complejidad visual sin caer en el caos total. Pon atención, no cometas el error de utilizar una misma textura una y otra vez. Otro punto a tener en cuenta es el limitar el número de los estilos utilizados y no recargar el espacio. Añadir muebles de distintas épocas para aportar carácter a la decoración. Tener un espacio de estilo ecléctico siempre revela algo sobre ti, porque es uno de los estilos más personales que existe. Te permite crear diseños únicos que te definen y a tus gustos. Si tu presupuesto es reducido, pero quieres tener una pared que luzca como de revista, la sugerencia es elegir cuadros con diferentes estilos de marcos. Estos muchas veces los encuentras en tiendas de segunda mano a precios muy accesibles y lo mejor, que tú los puedes restaurar y personalizarlos al tono que desees. No hay habitación que se resista al estilo ecléctico en el diseño de interiores. Solo echa un vistazo a tu espacio. Si ya cuentas con una pieza con alguna cualidad especial y te encanta, parte desde esa pieza y completa la decoración desde ahí, con elementos que le den sensación de equilibrio al espacio que la rodea. El estilo ecléctico consiste en representar tu personalidad en un espacio. Libérate de las reglas asociadas con el diseño de interior tradicional, echa a volar tu imaginación y diviértete. Si te gustó este video, suscríbete al canal y enciende la campanita de notificaciones para futuros videos. También, dame tu opinión. Aquí están apareciendo dos videos recomendados para ti. Gracias y hasta el próximo video.